¡Hola! 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 ¡Bichejos! Después de este saludo tonto que me ha apetecido hacer quiero deciros que este mes pues hemos hecho un pedido a los pets como lo hacemos todos los meses ¿no? porque todos los meses lo hacemos un pedido a los pets pues bueno como este mes es el mes de la navidad y hemos pedido algunas cositas así en plan navidad pues quiero enseñaros el pedido que hemos hecho entonces entonces básicamente el vídeo va a tratar de que yo os enseñe los productos que he pedido y vais a ver tomas de todos los productos disfrutándolos por los animales hay productos para petauros hay productos para roedores hay productos para conejos y hay productos para aves también este de aquí es mi rinconcito precioso y tengo que deciros que como siempre o sea creo que no ha habido ni un solo vídeo en el que yo quisiera mostrar algún producto y los conejos no me lo hayan liado pues bueno como buenos conejos y antes que son mis conejos esta vez han hecho lo mismo yo quería enseñaros lo que era esto pero ha ocurrido un accidente o sea esta noche pues no sé cómo porque yo recordaba haber dejado la puerta bien cerrada pero los conejos pues han estado de fiesta esto debería ser así pero ahora es así o sea no se aproxima nada a lo que era pero bueno aquí estáis viendo el éxito de esta bolita que viene rellena de heno que ahora mismo va rellena de aire pero bueno para seguir un orden os voy a enseñar sobre todo primero la comidita y luego os voy a enseñar el tema de pues juguetes o cosas que yo considero que me pueden servir para enriquecimiento ambiental que en el vídeo anterior ya dije que el enriquecimiento ambiental era muy importante pero no solamente para las aves sino para todos los animales entonces como ya he empezado con la bola de heno que se han comido voy a seguir con esto de aquí que es un producto de navidad y yo quería cogerles algún producto de navidad y me parece buenísimo bueno pues como veis es una estrellita dentro tiene heno alguna florecilla seca tiene unas bolas que son de caléndula y luego otras bolas que son de coco las bolas de coco yo por ejemplo se las voy a quitar porque no quiero que los conejos se coman las bolas de coco y nada lo pondré para que se lo zampen supongo que se lo zamparán pero en caso de que no se zampen esta zona de aquí o sea lo que es el bordecito lo que haré será utilizarlo de bandeja de forrajeo porque esto también puede servir como bandeja de forrajeo aquí también podéis esconder cositas pues para los gerbos para los ratones para los hamsters y bueno ellos se tienen que dedicar a buscarlo ¿no? pues también puede servir y 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 tenemos otra cajita igual pero más grande y esta caja de aquí es de flores de rosa en este caso podemos utilizar la rosa tanto para los conejos como para los roedores como para las aves también podemos echárselo a los reptiles que yo muchas veces pues le he hecho así es coloreado por encima a la comida de la iguana de saurón de la pogona y del garrosaurio pues le he hecho las florecitas de pétalo de rosa y 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 Ya sabéis que os he dicho siempre que me gusta tener en casa, es una de las plantas curativas, es anti-inflamatoria, es bastante digestiva. Yo siempre tengo en casa. Y bueno, quiero deciros que todo lo que os estoy enseñando es de la marca Naturholz, que es exclusiva de los pez. Y nada, esto también lo utilizamos para, bueno, sobre todo lo utilizo yo para los roedores y para los conejos. Aunque también se puede echar en la comunidad de las aves. Porque hay muchas flores que también son aptas para las aves. Aquí pasaríamos a un mix de flores que se llama Prado de Flores. Lleva alfalfa, lleva flores de caléndula, manzanilla, pétalos de rosa y tallos de perejil. O sea, es un mix. Por aquí pasaríamos a otra cajita. Esta vez tenemos aquí hibisco, que el hibisco es una flor antiespasmódica y antibacteriana. Entonces, pues de vez en cuando también se lo he hecho sobre la comidita para que coman este tipo de hierbas. Porque como sabéis, los conejos son folívoros y se tienen que alimentar de hierbas, de flores y de verduras de hoja verde. Por aquí tendríamos la caléndula, que la caléndula también es una flor digestiva. Y ofrece también un apoyo al sistema inmunológico. Que ya sabéis que el sistema inmunológico es lo que nos protege contra las enfermedades y contra las bacterias y contra todo lo que nos pueda atacar. Entonces, pues igualmente, con esto un poquito por encima, aves, roedores, conejos. Y por aquí tenemos dientes de raíces de león, que a nuestros conejos les encanta. Y a nosotros nos encanta darles dientes de raíces de... Dientes de raíz de león. También nos encanta darles porque es un buen premio para ellos. Les encanta, tienen que roerlo. Esto, por ejemplo, es un snack también bastante apto para los conejitos, para los roedores, cobayas, chinchillas. Y les encanta, os lo prometo, les encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a pasar a lo último que he pedido de comida, que considero que es bastante importante y es una propuesta que quiero haceros a vosotros y que también se la he propuesto a Love Pets para que pueda traer toda la variedad a la tienda. Esto de aquí es una bolsita de hierbas. Hasta ahí todo bien, ¿no? La cosa es que esta gama de Bunny ofrece un tipo de alimentación a los conejos que es mucho más natural. O sea, con esto no haría falta darle pienso. Sería la alimentación bar en los conejos. El caso es que hasta que yo no tenga todos los sacos para poder explicaros bien este tipo de alimentación en los conejos, que no es solamente en los conejos, es en cobayas, es en chinchillas, es en más tipos de roedores. Según el tipo de roedor, hay que seguir unas pautas u otras. También dependiendo del peso y todo eso. Hay que ofrecerles también un suplemento si se utiliza este tipo de dietas. Dejarme en los comentarios todos los que estáis interesados en darle este tipo de alimentación a vuestros roedores. Y bueno, voy a pasar ya a esto, que es un juguetito que he cogido, que bueno, lo quiero utilizar tanto en los conejos como en la chinchilla. Quizá en las ratas sí que puedo utilizarlo. Efectivamente es demasiado grande para los roedores. Pero bueno, es una manera de ofrecerles un enriquecimiento ambiental. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos intentando simular es el hecho de que ellos tengan que buscarse la comida como harían en estado salvaje. Entonces aquí básicamente lo que van a tener que hacer es rodar el tubito para que la comida salga por los agujeritos. Y así pues vamos a intentar ejercitarles a ellos también. Ese por ejemplo incluso lo podemos utilizar en hurones si tenéis hurones. Incluso con un gato, o sea, que podríais perfectamente. En conejos y roedores sí que os recomiendo que estéis bajo supervisión porque es un material que es de plástico y lo ideal sería que no lo comiera, que no lo mordiera, que no se lo tragara. Y por aquí tenemos otro que este sí que es de madera y básicamente es lo mismo. Hay que esconderles la comida para que ellos se dediquen a rodarlo y que la comida salga por los agujeros. Otro tipo de enriquecimiento ambiental. Y os voy a enseñar otro que también cogí, aunque no lo he hecho en este pedido pero que también es importante, lo quiero meter para que lo veáis. Sería este de aquí, que estos son unos cajoncillos que tienen un hueco. Pues en ese hueco hay que esconder la comida. Entonces básicamente esto se mete ahí dentro y lo que hay que hacer, bueno, lo que los roedores o conejos o lo que sea tienen que hacer es aprender a que tiene que tirar de esta cuerda para que salga y pueda acceder al alimento. Con este ya no sería tan simple como empujar, sino que tendría que moverlo para el lado y empujarlo para afuera. Este igual, tirando para afuera no sirve, hay que moverlo para el lado y tirarlo para afuera. Y nada, y por último os quiero enseñar esto de aquí que es una pechita para las aves, que realmente tengo la duda de si utilizarlo para las aves o ponérselo a las ratas o ponérselo a los petauros. No lo sé, ya veré qué hago. O sea, quedarían estas cuatro cuerdecitas así para arriba y aquí el posadero. ¡Ay! Se me ha olvidado, también he pedido un saco de, bueno, realmente he pedido dos sacos de Hubertus, como siempre. Un saco se lo han zampado ya porque los pobres tenían que comer heno. Y un saco del nuevo heno de Naturholz, que se llama Naturholz Berger. Me parece un heno que la verdad es que está bastante verde, se asemeja muchísimo al Naturholz, al original, al de siempre. Porque, si no lo sabéis, el Naturholz, por ejemplo, es uno de los henos que es que no falla ni con los animales más exquisitos. O sea, les encanta. Y nada chicos, este es el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Este ha sido el pedido de este mes. Ojalá y pudiera hacer uno muchísimo más grande, pero hay que hacer las cosas con cabeza. Y bueno, ya poco a poco iré pidiendo más cosas que puedan favorecer el enriquecimiento ambiental de nuestros animales. Y haré un vídeo que sea exclusivamente del enriquecimiento ambiental porque me parece un tema súper interesante. Y que deberíamos de aplicar todos a la vida real con nuestras mascotas. Os mando un besito enorme desde aquí. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!